Hola que tal amigos, bienvenidos a Embemanía, yo soy David Flores y da la situación actual del mercado cripto más allá de los precios que tenemos en estos momentos, desde los fundamentales me gustaría compartirte mis razones de por qué pienso que en 2019 todavía continuaremos en una tendencia bajista lastimosamente yo sé que no es un análisis que todo el mundo pues quiere escuchar en estos momentos pero me parece que es muy importante hacerlo, sobre todo para irnos preparando con tiempo y tomar las mejores medidas para protegernos pero sobre todo para sacarle el mayor provecho a este tipo de situaciones, a este río revuelto, comencemos Muchos piensan que en estos momentos pues debemos evitar escuchar noticias o análisis pesimistas sobre el mercado cripto ya que eso pues podría generar mucho más temor de lo que tenemos actualmente pero yo pienso todo lo contrario, si bien es cierto pues que en un mercado bajista las noticias negativas profundizan aún más las caídas como hemos estado viendo pues con las criptomonedas lo mismo pasa pues con las noticias positivas en un mercado alcista por eso es que pienso como lo estuve tuiteando hace un par de semanas que debemos dejar de ver nuestras inversiones como digamos con tanta pasión como si se trataran de un equipo de fútbol, de nuestros equipos de fútbol y analizarlo más como con cabeza fría entendiendo pues las actuaciones escuchando y pues tratando de comprender diferentes puntos de vista tanto de los que tú quieres escuchar como de los que tú no quieres estar como tratando de absorber sobre este mercado ya que de esta manera pues vas a tener una mejor comprensión digamos una película macro de la situación actual del mercado cripto y para dónde pues podría entonces ir el próximo año ya desde un punto de vista mucho más aterrizado y objetivo es por eso que hoy quiero que analicemos las razones de por qué muchos y bueno y entre estos yo me incluyo estamos pensando pues que todavía podríamos tener digamos una tendencia bajista en el 2019 ya que pues en realidad si lo vemos en una perspectiva macro pues estamos ante la peor caída, ante la peor pérdida del Bitcoin desde el 2014 porque para ese año pues tuvimos una corrección de un 70% y en estos momentos todavía no ha acabado el año y ya estamos en casi un 85% por eso es que es muy importante que estemos analizando si entonces este nivel de caída todavía continuará para el próximo año repito esto lo hago no con el ánimo de estar generando temor en nuestra comunidad sino de analizar diferentes puntos de vista pues que nos permitan entonces refinar pues nuestro criterio inversionista y de esta manera cada día tomar mejores decisiones la primera razón por la que he estado pensando pues que todavía podríamos continuar entonces en esta tendencia bajista desde los fundamentales es en realidad pues el estado actual de la mayoría de los proyectos que provienen de fase de ICO hemos estado viendo como pues muchos proyectos pues han estado como anunciando que van a estar lanzando sus productos, sus plataformas en el 2019 pero la verdad y lastimosamente yo pienso que muchos van a estar fracasando porque no tienen el conocimiento y la experiencia en el manejo de recursos tienen en realidad poca planeación efectiva y sobre todo pues poca capacidad de atraer usuarios que realmente pues permitan entonces tener una adopción de estas criptomonedas y eso pues es lo que realmente hemos estado viendo últimamente en una digamos como una competencia frenética diría yo por estarse peleando esos pocos programadores que todavía quedan en la comunidad cripto para que puedan entonces desarrollar sus negocios en sus plataformas o los que ellos llaman como dApps que son como estas aplicaciones descentralizadas hemos estado viendo que digamos en el volumen de programadores brillantes o bueno muchos programadores que saben de este lenguaje, de este idioma de blockchain por ejemplo de plataformas como Ethereum pues en realidad se han estado saliendo, han estado migrando a otro tipo de compañías de tecnología porque pues claramente no han estado viendo que esos proyectos vayan para algún lado y en estos momentos pues realmente tenemos muchos problemas en estos tipos de proyectos incluso pues en los más grandes, es decir en el top 10 o top 20 del mercado cripto no sé si ustedes han estado viendo pero por ejemplo una plataforma como Ethereum Classic que de hecho está ya en Coinbase recientemente perdió una gran cantidad de programadores como el ejemplo que les estaba ilustrando recientemente Bitcoin Cash como pues lo estuve comentando en anteriores videos se dividió ya entonces en dos proyectos por los egos y bueno por la avaricia de sus creadores que precisamente ahí lo estuve profundizando en esas razones detrás de esa bifurcación de ese hard fork otro proyecto que también ha estado sufriendo mucho por ejemplo es Oyster Pearl este sí es un proyecto mucho más pequeño pero estuvimos enterándonos como su fundador pues en realidad quiso como dejarlo todo botado y obviamente pues toda su comunidad pues está entonces a la espera de hacia dónde podría ir ese proyecto y si en realidad pues se trataba como de un fraude porque pues quedaron como muchos interrogantes entonces por resolver en este sistema otro tema también por ejemplo ha estado sucediendo o noticia que hemos estado viendo es con el presidente de Cardano tuvo que renunciar después de pues de una petición de renuncia de casi 6 mil firmas y pues obviamente esto generó pues una presión muy fuerte para que esta persona tuviera que entonces alejarse de ese proyecto dado pues obviamente a la situación actual en la que está en realidad la moneda ADA pues en este caso también no sé si ustedes se han enterado pero por ejemplo ahora parece pues que el fundador de EOS Dan Larimer que pues es una persona altamente conocida en nuestra comunidad cripto en realidad pareciera que quisiera ya dejar este proyecto porque dice que se quiere enfocar en otras cosas entonces obviamente esto está generando mucha incertidumbre en el ecosistema de EOS y finalmente esta es una noticia que salió hace un par de horas y es que Pantera Capital uno de los bueno una de las compañías inversionistas una de las compañías de inversión más grandes en los Estados Unidos estuvo anunciando que el 25% de los proyectos en ICO en ICO están en realidad en problemas con la SEC recordemos que esta es la agencia que regula pues entonces el mercado de securities en los Estados Unidos porque pues tal como ellos están anunciando estuvieron recibiendo financiamiento violando las leyes de securities de los Estados Unidos o sea que en teoría dada esta situación todos por lo menos este 25% de los proyectos tendrían que devolver el dinero pero pues sabemos que ya casi todo ese dinero ha estado pues siendo gastado y financiado perdón e invertido pues en lo que ellos han estado generando como planeación y operación de los proyectos y bueno los modelos de negocio que ellos han querido hacer con sus plataformas el punto con todo esto es que pues ya no estamos como a principios del 2018 donde los fundamentales en realidad pues como que no importaban porque todo el mundo estaba como emocionado y montado pues en la euforia de un mercado alcista ahora que ya pasó como toda esa adrenalina del mercado y los proyectos pues ya están como más aterrizados y mirando entonces qué es lo que van a hacer pues en realidad se están estrellando con esta dura realidad de lo que es el manejo día a día el manejo administrativo la visión y el planteamiento de lo que es en realidad una empresa seria y una empresa pues en la economía tradicional y es ahí donde pues entonces se están evidenciando ya estas grandes falencias como entre la realidad de lo que es una economía de lo que es una empresa normal, tradicional versus lo que se pensaba que podría ser entonces una empresa basada en blockchain en palabras simples la mayoría de estos proyectos pues están en una situación muy grave yo diría en estos momentos porque la ecuación no está funcionando es decir este es un mercado y todos lo sabemos que está altamente enfocado en estos momentos en la especulación, en el trading entonces donde la mayoría de los que estuvieron comprando precios muy altos por ejemplo en enero o finales del 2017 pues obviamente para tratar de recuperar un poco sus ganancias pues pues están haciendo shorts es decir invirtiendo en cortos y esto pues obviamente lo que ha estado haciendo es presionar mucho más si a los precios pues a la baja haciendo que obviamente se afecten mucho más y muy poco en realidad han estado invirtiendo basado entonces en los fundamentales de estos proyectos así que obviamente la balanza está claramente más hacia el lado de la presión a la venta o los shorts de que obviamente que los compradores o los alcistas porque pues la verdad es son muy pocas personas las que en realidad estamos usando las criptomonedas en nuestras transacciones diarias y esto pues podría entonces empeorar mucho más en el 2019 si no tenemos, si no logramos en realidad un mayor nivel de adopción de las criptomonedas segundo actualmente tenemos la peor crisis minera desde el 2011 debido pues a la burbuja del hatch rate que venimos desde el 2017 donde pues muchos mineros estuvieron invirtiendo millones de dólares pues en nuevos equipos, en personal, en instalaciones asumiendo pues que los precios iban a seguir en aumento tal cual como venían a finales del 2017 y principios del 2018 y como pues eso nunca sucedió es decir, venimos en toda esta recesión en esta tendencia bajista pues la mayoría han tenido que estar vendiendo gran parte de sus monedas minadas para mantener los costos de operación haciendo entonces que los precios caigan mucho más para pagar estos costos de operación pues normalmente estas empresas a pesar que están basadas en blockchain pues lo tienen que hacer a partir de fiat entonces por ejemplo al cambiar los bitcoins que ellos han estado minando pues este tipo de ventas es decir, a pasarlos a dólares pues este tipo de ventas de bitcoins han profundizado aún más el nivel de caída de esta criptomoneda de hecho, no sé si recordarán pero todo este año se estuvo hablando del IPO es decir, de esta oferta pública de Bitmain el cual es como un instrumento con el que la mayor empresa minera a nivel mundial quiso salir al mercado bursátil vendiendo participaciones o por ejemplo acciones es básicamente de eso se trata un IPO pues la verdad es que en estos momentos no hay muchos inversionistas institucionales que estén como interesados en este tipo de papeles ya que pues su EBITDA el EBITDA de Bitmain es poco estable debido pues a la alta volatilidad de las monedas y porque pues estamos claramente en un mercado que pues está a la baja y pues obviamente está transando cada vez menos entonces pues no hay como el incentivo de saber bueno, tenemos una gran cantidad de usuarios una gran adopción apostémosle a esa empresa porque pues va a estar generando altos ingresos así que si una de las mayores empresas cripto no está siendo atractiva por los mercados tradicionales pues esto pues es una gran señal de la poca confianza con la que están viendo este mercado y de hecho esa poca confianza tiene que ver con la tercera razón lo que comúnmente llamamos como inversionistas institucionales en realidad están pocos interesados en estos momentos en el mercado cripto porque pues ellos están mucho más preocupados en las pérdidas de valoración de sus portafolios más importantes con las caídas recientes de los principales índices capitales del mundo como lo estuvimos viendo en el último video en el video de ayer y eso se ve pues claramente en el mercado de OTC donde por ejemplo bueno obviamente el mercado de OTC para los que no saben donde se registran este tipo de ventas en este caso de Bitcoin por fuera del mercado tradicional o por fuera del mercado público que todos conocemos acá estamos viendo como por darte un ejemplo en estos portales pues tenemos más números de ventas que de compras entonces claramente esto está mostrando que todavía hay una presión muy alta a la baja muy alta en las ventas entonces esto en realidad pues también me lleva al tweet que estuve lanzando en estos días donde dije que el mercado cripto no tiene una relación directa con la bolsa tradicional ya que muchos siempre afirmaban que ante una caída de las bolsas tradicionales pues esto iba a generar un salto en el Bitcoin y en realidad pues hemos visto todo lo contrario donde por lo menos en estas dos últimas semanas que han sido una de las peores en el año de por lo menos la bolsa de Nueva York también ha sido unas en las que han estado sufriendo mucho más por ejemplo criptomonedas como el Bitcoin y esto tiene que ver porque contrario a lo que muchos piensan el Bitcoin en estos momentos es percibido por los inversionistas grandes no como un resguardo de valor tipo commodities de oro o de petróleo o de plata sino como una acción es decir como unos equities y como es el mercado de acciones el que ha estado cayendo pues la misma incertidumbre se traslada al Bitcoin pero en este caso se profundiza mucho más ante el miedo que ya que pues sabemos que el Bitcoin es percibido como un activo de alto riesgo otro tema que también me gustaría aclarar dentro de este panorama del dinero institucional que podría ingresar en el 2019 es el tema de los ETFs de Bitcoin y es que pues muchos han estado con la esperanza que bueno que ahora que ya al principio del próximo año entren entonces en funcionamiento esos ETFs pues eso se va a trasladar en un mayor aumento por lo menos del Bitcoin yo tengo mis reservas con eso pues porque primero como aquí los he compartido ampliamente no estoy como muy a favor de este tema de los ETFs sobre todo para activos como el Bitcoin y bueno ya ustedes pueden luego ir a ver los videos sobre este tema porque lo que quiero profundizar aquí es lo siguiente y es que no tenemos número uno certeza de si en realidad va a ser aprobado o no ese ETF de Bitcoin entonces no sabemos cuál podría ser el impacto tenemos que estar haciendo análisis basado en lo que tenemos en estos momentos segundo estuvimos viendo digamos que por lo menos la única comparación medio cercana que podríamos hacer en estos momentos de un ETF es lo que sucedió con los futuros de Bitcoin a finales del 2017 y qué pasó con eso pues claramente hemos visto como a partir del ingreso de los futuros de Bitcoin pues hemos visto cómo hemos estado entonces en una tendencia bajista no estoy obviamente echándole la culpa simplemente a la situación actual del Bitcoin a los futuros pero claramente pues no es un escenario que nos muestre que no a partir de unos títulos financieros entonces vamos a ver cómo va a saltar el Bitcoin porque pues claramente no ha sucedido y tercero cómo se maneja digamos el dinero institucional o estos grandes capitalistas de Wall Street es muy diferente a como lo hacen los inversionistas minoritarios como nosotros nosotros vamos más como persiguiendo esta volatilidad que nos genere algún tipo de margen de ganancia mientras que los grandes capitalistas de Wall Street lo que buscan es control buscan es estructuras financieras legales e institucionales para ellos poder controlar el mercado y de esta manera sacarle el mayor nivel de ganancia por eso es que no pienso que pues obviamente un ETF sería claramente una señal ya de un salto de una proyección al alza que podría tener el Bitcoin otro tema que también tiene que ver con este tema institucional es el tema de BACT que yo sé que aquí lo hemos estado exponiendo ampliamente muchos están hablando que a partir de la creación entonces de BACT esto va a generar un ingreso masivo de capital pues al mercado cripto a partir de la custodia entonces ya real de criptomonedas desde una estructura muy cercana a lo como funciona la bolsa de Nueva York yo tengo mis reservas de este tema pues porque como digamos que al principio si podría generar un gran salto si porque pues es como la sorpresa lo nuevo entonces muchos a capital institucional podría ingresar pero creo que luego si no existe un nivel claro de crecimiento por lo menos del Bitcoin pues ellos se van a aburrir del tema y sencillamente lo van a abandonar como pues ellos abandonan cualquier acción cuando la ven en caída entonces en realidad el BACT pues no significa que ya claramente vamos a tener una proyección positiva y pues una tendencia clara de crecimiento en el 2019 porque pues repito eso tiene que ver ya entonces no solamente a partir de un capital institucional que ingrese sino de una estructura clara que genere una adopción de las criptomonedas a partir del influjo y de las transacciones que es un tema completamente diferente al carácter especulativo que todos conocemos que es como existe el mercado cripto en la actualidad como conclusión entonces yo diría que el 2019 pues va a ser un año de prueba en el largo plazo para los que realmente pues estamos creyendo en esta tecnología más allá del tema de las ganancias ocasionales que pues nos podría generar algún crecimiento de una criptomoneda y pienso que las empresas que logren pues sobrevivir en el 2019 van a ser esas que van a estar como permaneciendo entonces en este mercado cripto y serán como los nuevos Google, Apple y Amazon del blockchain y lo digo porque tal cual como sucedió con la burbuja del internet luego de su caída pues ese mercado se volvió mucho más maduro y luego de esta especulación típica del comienzo tal cual como sucedió con las criptomonedas el año pasado las discusiones pues se volvieron mucho más serias y generaron las grandes empresas pues que lograron entonces ya la explosión del consumo y la adopción que hoy conocemos en el mercado pues del internet por eso es que en estos momentos lo que realmente les recomiendo es que si no saben mucho de trading en cortos pues deberían entonces dedicar su tiempo a investigar desde los fundamentales cuáles creen que serán esos proyectos que pueden sobrevivir en el 2019 y salir entonces ya mucho más fortalecidos porque serán los que realmente van a impactar positivamente tu portafolio en el largo plazo el principal reto del 2019 yo diría es atraer pues obviamente más usuarios y aumentar la adopción y cómo entonces se puede lograr eso muy sencillo bueno en realidad no es tan fácil pero es a partir de aplicaciones que realmente se tomen entonces el mercado cripto y sobre todo el consumo tradicional por eso es muy importante que en estos momentos estés escogiendo o tratando de investigar ese tipo de proyectos que piensas que realmente tienen un producto que pueden digamos generar un consumo masivo que sean fácil de utilizar y que van a mostrar pues un caso práctico las bondades del blockchain porque finalmente pues al consumidor normal o al inversionista tradicional pues no le interesa si eso está basado en blockchain o si eso es descentralizado sino que si realmente le va a satisfacer una necesidad clara de consumo y de inversión así que pues en estos momentos debemos estar como con los radares prendidos y como estar como alertas a cual entonces podría ser en realidad ese tipo de aplicaciones que rompan esa tendencia bajista del mercado creo que ese será como el gran catalizador esa de la recuperación que las criptos pues pueden tener o por lo que hemos visto con la experiencia del internet con productos como repito como google o como facebook o los teléfonos inteligentes que realmente pues han cambiado los patrones de consumo para siempre y en el caso del blockchain creo que los killer apps que se llaman los americanos o las aplicaciones disruptivas van a estar en tres áreas claves la primera es en el tema de la privacidad en las transacciones cada vez vemos como hay esta necesidad de mercado sobre todo en empresas en bancos o bueno también en capitalistas que ellos se sienten muy vulnerables a ese tipo de rastreos por parte de hackers o de no estar revelando como públicamente la información de por dónde es que está yendo su dinero o a quiénes le están pagando por innumerables razones segundo los pagos masivos y de gran volumen cada vez se conocen pues las bondades del blockchain pero todavía como que no hay una aplicación que realmente haya traído a todos los consumidores por su facilidad por su eficiencia y por su pues rapidez así que hay claramente una necesidad del mercado tenemos muchas plataformas en la actualidad pues que sí que obviamente generan ese tipo de transacciones pero todavía no hay una clara que esté teniendo una atracción del mercado por estas características que les he estado mencionando entonces claramente ahí también hay una gran oportunidad de mercado y tercero finalmente la tokenización de activos de esto también hemos hablado en anteriores videos porque me parece que es clave en el 2019 de lo que puede suceder con el blockchain en el tema de la tokenización de cosas de activos pues de valor por eso es que me parece muy importante y bueno de paso pues les recomiendo que repasen ese video sobre security tokens porque de seguro pues será un sector que va a estar se moviendo muchísimo en el 2019 porque realmente pues va a traer mucho dinero institucional que tanto se está hablando pero más no tanto pues en ese tema de la especulación que veníamos mencionando sino en cómo se puede entonces invertir en otras cosas a partir de las criptomonedas a partir del blockchain en resumen de acuerdo al panorama actual todavía proyecto mayores niveles de corrección del mercado cripto que no van a ser solamente solucionados a partir del dinero institucional que muchos están esperando que entre a través de los ETFs o de más futuros o de la mera especulación en criptomonedas pienso que el 2019 va a mostrar nuevamente que el mercado cripto se puede recuperar a partir de nosotros mismos con la confianza y el aumento de adopción y el uso de las criptomonedas con las empresas que mejor aplicaciones y mejores plataformas tengan y que van a lograr entonces atraer más consumo e inversión y finalmente pues van a lograr sobrevivir a la masacre que se avecina de proyectos criptos así que es nuestro deber en estos momentos y yo diría ahora más que nunca identificar desde los fundamentales los mejores proyectos con las mejores herramientas que enfrenten entonces los días difíciles que se pueden entonces avecinar para el 2019 muy bien amigos esto es todo lo que tenía para compartirles sobre mi análisis de lo que podría entonces suceder en el 2019 con el mercado cripto en general y por qué podríamos todavía entonces tener niveles de corrección espero como siempre que haya sido de mucha utilidad para tu criterio inversionista voy a estar muy atento a tus preguntas a tus comentarios me gustaría saber si piensas que va a suceder lo mismo o estás un poco más positivo de lo que pues se avecina para este mercado cripto que todos queremos como siempre pues voy a estar entonces atento aquí a tus comentarios en este video o en nuestro grupo público de telegram arroba comunidad imbe manía muchísimas gracias por tu atención recuerda regalarnos un like si te gustó este video compartirlo con todos tus amigos y suscribirte a nuestro canal para que formes parte de nuestra gran familia imbe manía agradezco tu atención y nos vemos en el próximo video chao chau